Microsoft prepararía dos eventos digitales, uno en mayo y otro en junio, para mostrar todas sus novedades. El programa de mayo estaría centrado en Xbox Series X, sus características, y el de junio será el sustituto del E3. Todos sabemos que con la cancelación del E3 2020, las compañías se están preparando para organizar sus eventos digitales en los próximos meses. En el caso de Microsoft y Sony, es también un año especial porque si no hay retrasos por la pandemia, a finales del año se lanzarán las nuevas consolas. El último rumor ha aparecido en 4chan, en el que se ha hecho eco el Insider TeamDoc, indica que Microsoft estaría planeando dos eventos, uno en mayo y otro en junio. En el evento de mayo se presentaría la Xbox Series X de manera más completa y tradicional. Aunque ya sabemos cómo va a ser la consola y sus aspectos técnicos, todavía queda mucho por saber de las características Interfax y filosofía del sistema, y algunos de los principales lanzamientos de los juegos. Este evento estaría totalmente dedicado a la consola y algunos de sus juegos, entre ellos tenemos a Fable, Halo Infinite, algo nuevo de Obsidian, un reinicio de Forza Motorsport y una gran exclusiva de un estudio japonés. Mientras tanto, el evento de junio sería el sustituto de la conferencia del E3 2020, más centrado en juegos de Microsoft y otras editoras, y también con novedades que lleguen a Xbox One. TeamDoc comenta estos rumores y dice que ha oído algo similar, aunque debe considerarse como una simple especulación. Entre los anuncios que debería tratar Microsoft en estos eventos está Lockhart, como ya sabemos, la tan rumorada consola Low Cox de Microsoft, o como algunos ya la están llamando, Xbox Series S. El modelo que acompañaría a Xbox Series X, pero orientada a los consumidores que no necesitan todos los avances técnicos de la nueva generación. Phil Spencer ha dejado caer que efectivamente estas navidades llegaría más de un modelo. Los artículos y rumores que se han lequeado señalan que Xbox Series S contará con 4 Teraflux, y será una consola diseñada para ser más asequible que Series X y PlayStation 5. Estará orientada a los usuarios que desean jugar en los próximos juegos, pero sin necesidad de alcanzar las altas resoluciones, como la de 4K. También es muy presumible que esta consola venga sin reproductor Blu-ray, algo que es muy factible para abaratar sus costos. Ya que se dice que esta consola podría tener un precio de $300 a $400 dólares. Bueno, solamente hay que esperar hasta mayo y junio, Xbox sigue dura y curvera con los anuncios. Hay que ver qué sucede con la compañía de Redmond en los próximos meses. No se olviden de dar like al video, revierten esa campanita, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!